Ya estoy aquí en la cantina, ya ni modo de salirme Morenita cantinera, no sé si quiera servirme Aunque ya vengo borracho, no más quiero divertirme Justa le invito una copa, venga conmigo a tomar Pues pa' qué andar con mi rodeo, yo la quiero enamorar Yo traigo mucho dinero, pa' llevarme la pasea Luego al calor de los fracos, ya empezaba yo a besar Y como estaba tan buena, ya no me pude aguantar Hasta que de la cantina, y me la lleve a pasear Cuando me quedé dormido, mi dinero se llegó Vinieron a despertarme, pa' que les pagara yo Como no traía un centavo, la policía me aprendió Hoy del día pide la cárcel, yo les quiero suplicar Que alguno de mis amigos, la multa venga a pagar Pues por esa cantinera, algo te vine a parar